Hey buenas chicas y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una mala noticia para los usuarios de Xbox One pero antes de empezar tengo que saludar, algunos de mis suscriptores se me lo pidieron, allá vamos Christopher y Humberto Peña, saludos si estáis, ahora sí, empezamos con la noticia Hace dos días, debido a un error por parte de Microsoft, estaba en la tienda del Xbox Live Fallout 4 en la edición que incluye el pase de temporada totalmente gratis yo corriendo fui a la tienda y lo descargué, aparte hice un vídeo sobre esta noticia para que más gente se lo pudiera descargar ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al día siguiente cuando fui a jugar ya no se podía pues bien, Microsoft al darse cuenta del fallo de su sistema, corrigió el fallo y canceló todas las descargas pero Microsoft piensa con pesar a todos los usuarios que se lo descargaron, con 10 euros o 10 dólares mi opinión, aún así fastidia mucho que te descargues el juego que estaba totalmente gratis y luego te lo quiten, ya que fue un error de ellos, nos podían haber dejado tener el juego por lo menos tienen el detalle de darnos algo de pasta vosotros amigos, ¿qué opináis? ¿Veis normal que hay que hacer en el juego una vez te lo has descargado? ¿Qué os parece la compensación? Dejádmelo en los comentarios y hasta aquí el vídeo, si os ha gustado por favor, dale like, comparte y suscríbete para más venga chicos, un fuerte abrazo, adiós